Noticias de la Ciudad de México Noticias de la Ciudad de México Con consternación ante el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe ocurrido este viernes Se trata de un ataque inusual con un arma casera En un país en donde están prohibidas a los civiles desde la Segunda Guerra Mundial Hay un móvil político detrás de ello Vamos a analizarlo En Noticias Panamá de un paro de 72 horas a uno indefinido Así lo deciden trabajadores y docentes que protestan ante la falta de acciones del gobierno Por el alza desmedido de combustibles, alimentos y abandono escolar Les contamos La noticia casi comienza Bienvenidos a Villaderías ¡Gracias! ¡Gracias! En Noticias Venezuela continúan las investigaciones tras el asesinato del líder social político Profesor Carlos Lanz Este viernes fue llevada a tribunales Maxi Orizol Kumare Esposa de Lanz señalada de planificar el homicidio Señalada de ser la autora intelectual Vamos a verlo Con todas las medidas de seguridad Maxi Orizol Kumare Fue llevada al Palacio de Justicia de Caracas Imputada por los delitos de sicariato Asociación para delinquir Corrupción Y simulacro de hecho punible Igualmente Tras las investigaciones del caso Se tiene detenido al ciudadano Blen Castellanos Que aceptó acogerse a la figura de delator Para revelar los hechos de la presunta desaparición del líder de izquierda Quien fue secuestrado bajo engaño El 8 de agosto de 2020 En su zona residencial Y asesinado el mismo día del secuestro Lanz, sociólogo Considerado como un teórico de la revolución bolivariana Realizó investigaciones Sobre la guerra de cuarta generación Y de operaciones encubiertas de Estados Unidos contra Venezuela Hicimos una caracterización Dijimos, mire, aquí viene un ofensivo Por la vida En la agenda de ellos No es un golpe frío No es un atentado terrorista Que sí, por supuesto, en el atentado terrorista No es la violencia a priori No Porque en el guión está contemplada la combinación de formas de lucha Y empiezan por las formas legales y pacíficas También fue militante revolucionario de los años 60 Por su militancia radical contra los gobiernos del punto fijismo Fue encarcelado por años Durante su presidio Se dedicó al estudio Y a la profundización de teorías revolucionarias de izquierda Asimismo Se desempeñó como analista Orientador Y docente en varios ámbitos Tuvo una importante participación en la redacción Y el diseño de la Ley Nacional de Educación En mi caso particularmente se lo ubiqué yo Estando detenido en el corte de San Carlos Ya el año de la pera del 80 y pico De la década del 80 Siendo prisionero político Me tocó estudiar esto con cuidado Bueno, entonces Estando en libertad Me dediqué a la investigación educativa Y me guié por esta Por este enclaje ¿Cuál es la raíz del problema en la escuela? Del currículo De la forma de evaluación Del desarrollo, digamos De las didácticas Las metodologías De la relación con la comunidad de la escuela El profesor Lance Es un referente de compromiso Y transformación social Cultural y política Las ideas y propuestas De este líder De la corriente política Nuestra americana Deja un gran legado E influencia En los movimientos sociales Y de base venezolano Así vamos a entrar de inmediato Con el análisis Profundizando Quiero decir Acerca de este caso Que ha generado Tal nivel de conmoción En Venezuela Y en distintas partes De nuestra América Latina Para ello Se encuentra aquí En nuestros estudios El fiscal general de Venezuela Tarek William Sarr Fiscal bienvenido Muy buenas noches Bueno efectivamente Agradezco tu invitación La movilidad de Telesur De Patricia A todos ustedes Por haberme hoy Hecho esta Importantísima presentación En vivo ¿No? Así es Digamos como dicen En pleno desarrollo De las noticias Y en plenas pesquisas En plenas pesquisas Y quiero preguntarle A propósito De lo que ha significado Fiscal ¿Qué punto de la investigación Permite comenzar A hilar los hechos Para dar con los culpables? ¿Cuál es ese punto Que les permite a ustedes Comenzar a dar luces Acerca de las investigaciones De dos años? Si bien Bien importante La pregunta Obviamente Este Yo diría que Esta investigación Que ha llevado Con muchísima seriedad El ministerio público Apoyados obviamente Con los órganos Auxilares de justicia En este caso Muy importante La participación Del 6CPC Del SEBIN Ahora hemos incorporado Al GOES Etcétera En estos dos años El número de fiscales Que hemos destacado Acá son 6 Internacionales Provisorios Y auxiliares Y cuando te digo De esta fase De la investigación Que nos ha llevado A la serie De imputaciones Ante el Tribunal Cuarto de Control Que acaba de ocurrir Ahora 12 Personas Han sido Imputadas Y privadas De libertad A partir de De esa Audiencia Que está en desarrollo Está por culminar Más la que ocurrió El día de ayer Con el delator Con Glenn Castellanos Que admitió los hechos De nombre Glenn Castellanos Ahora la pregunta Tú la has dicho Muy clave ¿Cómo llegamos allá? A Glenn Castellanos Así es Yo diría que Fue clave Sin duda Un hecho Donde una doméstica Un ama de llaves Que trabajaba En la casa De la familia Lanz Desde Aproximadamente 20 años O un poco más Nosotros La entrevistamos En la primera etapa De De la En la primera fase De la investigación Es decir Ponte tú La desaparición Fue denunciada Al final de la tarde Del 8 de agosto Ya el ministerio público El 9 de agosto Estaba en Maracay Los fiscales Entrevistando Al entorno familiar A los allegados Etcétera Y entrevistamos A esta Ama de llaves De nombre Marjorie Acevedo Trabajadora doméstica De gran confianza De todos ellos Quien Sorprendentemente Pudimos descubrir Y fue el primer hallazgo De esta tercera fase De investigación Te hablaré de la fase La primera La segunda Muy bien Y esta tercera En donde de pronto Vemos que Su residencia habitual En Maracay Estado de Aragua Sorprendentemente Aparece cambiada En el estado Zulia En un sector Conocido como Menegrande Obviamente Es un hallazgo Fue un hallazgo Importante Y la trajimos Acá a declarar Ella en la declaración Nos aporta Una serie de nombres Que Consideramos Esos eran importantes Tenían un viso De De certificación De credibilidad Para ir armando Nuevamente Una especie De hipótesis Que Desde la primera fase De la investigación Que fue en agosto Septiembre Octubre Del año 2020 Ocurrido el evento Ese primer trimestre El ministerio público Con mucha fuerza Impulsó Que era Indagar Investigar Ir a fondo En su sector Familiar Y sus alegados Hubo trabas Aquí permítame Preguntarle Fiscal Otaculizaciones Hubo Además Intentos De establecer Distintas matrices O narrativas Acerca de lo que había pasado Con el profesor Lanz Y eso torpeió Esa fase De investigación Primera Donde nosotros Estábamos Con mucha fuerza Entrevistando Incluso Con expertos Psiquiátricos Con Polígrafos Con especialistas A Mayi Kumari Y todo su entorno Y siempre salieron Mintiendo En todas las experticias Psiquiátricas Aparecían mintiendo Ocultando información Contradiciéndose Por ejemplo En las horas de salida De ese Sábado 8 de agosto ¿Sabes? En donde ella dice Que Salió de su casa A las 8 y media Dejó a Carlos Lanz Durmiendo Y ella le deja El desayuno Que consistía en arepa Y un café Y luego Se fue ¿A dónde? Al INSE ¿A qué? Semana radical Plena pandemia Covia Millón Supuestamente A entregar El INSE Y tenía que hacer Un operativo De limpieza De pintura Porque Le estaban pidiendo El desalojo De ese local Algo así como que Iban a mudarlo Iban a cerrarlo Etcétera Entonces Le decíamos ¿Por qué no lo hiciste Un lunes? Un martes En una época Que no tuviera La semana radical ¿Por qué escogiste Ese día? No porque El desalojo inminente Era el lunes Y cambiaba El parecer Entre una y otra vez Entrevitamos Y nos reveló Que no Que no pidieron Desalojo De ese local Que eso era mentira ¿Te das cuenta? Entonces Indagaban los fiscales ¿Por qué mintió En esto? ¿Por qué mintió En lo otro? Había una hora Que nunca Ella explicó Su salida De la casa Dijo a las 8 y media Dejándolo durmiendo A él Cosa rara Normalmente Todos los amigos Y allegados De Carlos Lanz Dicen Que él se paraba A las 5 De la madrugada Más bien Nunca dormía Se paraba tarde Luego En esa hora De 8 y media 9 y media Donde presuntamente Ella lo deja Durmiendo Ella no explica Qué hizo Una persona Que incluso Recuerda cosas En las entrevistas De hace 15 De hace 10 De hace 20 años No recuerda Qué hizo ella Entre las 8 y 9 y media ¿Por qué? Porque ahí Ella apagó Los teléfonos Lo vuelve a aprender A partir de las 9 y media Ella no explica Para que veas Que la investigación Ha sido minuciosa Y aparece Es en el INSE Obviamente Que esa fase Que te narro Fue muy Incisiva En ese entorno Y ahí es donde Yo digo Viene una segunda fase De la investigación Con el comité Que ella lidera Yo estoy hablando De ella Yo la señalo A ella Ella crea Un comité Con Tito Viloria Y otras personas Saida La esposa De Tito Viloria Para empezar A En mi opinión Y mi tesis Obstaculizar El trabajo Del ministerio Público Y los órganos Auxiliares Y lanzar Y lanzar Una matriz Para darle Un móvil Político A algo Que no tenía Un móvil Político Y públicamente Comenzaron A decir esto Que Y los órganos terminaron diciendo ya en este último año que había sido el Estado venezolano. Yo pregunto, ya va, cuando tú dices el Estado venezolano, tienes que señalar cuál órgano de seguridad del Estado venezolano. Si es policía, ¿cuál de las policías? Regionales, científicas, municipales, nacionales, ¿cuál? Si es un órgano auxiliar de justicia militar, ¿cuál? ¿Qué tipo, qué nombre? No, nada, ellos no señalaban absolutamente nada. Porque era una mentira. Para uno, obstaculizar el trabajo nuestro, para inhibir, creyendo ellos que iban a inhibir el avance de la investigación del Ministerio Público, para distraer la atención del verdadero móvil que nosotros estábamos indagando, tenía avisos económicos, para algunos allegados decían pudieran haber sido pasionales, pero lo que nosotros no veíamos de ningún lado era que pudiera haber sido político. Esa extracción de un Estado, involucraron a dos Estados, a tres Estados, Israel, Estados Unidos, Colombia, pero no cuadraba. Una persona que estaba ya con 75, 74 años de edad, relativamente dedicado a la escritura por su avanzada edad, bueno, con la misma pandemia, porque el hecho ocurre en plena pandemia, cuarentena radical, cuál era el motivo que tres potencias extranjeras y finalmente el Estado venezolano lo desapareciera. Se vincularan de esta manera. Allí te voy con la señora Marjorie Acevedo. Ella revela y dice... Permíteme preguntarle una cosa fiscal. Es importante, Tatiana, permíteme esto. Ella dice algo revelador en la entrevista. Uno que desmonta esa, vamos a decir, épica que Maggi Kumare quería dar. Uno, ella dice que no lo atendía. No le daba comida ni desayuno porque nosotros le decimos, mira, ella le hizo el desayuno supuestamente. No, ella nunca hacía desayuno, él nunca se levantaba a las ocho y media, ella nunca, él madrugaba. Entonces le preguntamos, ¿y usted estaba en la casa? No. ¿Por qué? Una semana antes, dice ella, yo había sido despedida. O sea, me habían dicho que mis servicios ya culminaban. Una semana antes del 8 de agosto, es decir, finales de julio, 1 de agosto. La señora se va de la casa, porque la echan, la botan. Se va para una residencia en Maracay y mira este detalle. Maggi Kumare va a la casa y le quita las llaves de la casa. Alguien que era como de la familia, 20 años viviendo allí, le quita las llaves. Algo así como, mira, no te queremos ver ya ni en pintura. ¿Por qué sería? Bueno, ya lo reveló, aquí ahorita, pues. ¿Y por qué cree usted que pasó tanto tiempo para que ella revelara todo esto tan grave? Bueno, porque fue detenida, porque fue detenida. Si no, no lo habría revelado. Porque la entrevistaron fiscales, la entrevistaron policías y ella dice, uno, ella lo vejaba. Dos, lo humillaba. Tres, nunca lo atendía. Esa señora andaba prácticamente solo. Lo que se medio cocinaba algo, si acaso. Y lo más grave, ella señaló que ella tenía dos amantes. Anotamos los nombres. Glenn Castellano, Oliver. Y nosotros le referíamos, pero esos amantes, ¿qué cualidad pudieran tener? Bueno, ellos siempre se la pasaban en la casa. Ellas trabajaban con ellos. El tal Glenn Castellano le hacía mandados. Era como una mano derecha para cosas que ella no podía saber. El otro Oliver trabajaba con ella en el INSEE. Iba para acá, iba para allá. Bueno, mira, vamos a entrevistar a estas dos personas. ¿Ve cómo todo fue una escala? Sí. Y Glenn Castellano decide cualidad. Menciona a Tito Viloria como alguien supuestamente también cercano a la familia. Bueno, vamos a entrevistar a Tito Viloria. Nos lo trajimos a todos desde Maracay y a ella de Menegrande, Zulia. ¿Qué fue lo revelador? Cuando entrevistamos a Glenn Castellano, uno de los amantes de ella, que confiesa. Él dice, mis años como amante de la relación sentimental son desde hace 20 años, decía él. La relación de Mayicumare con Carlos Lange es de hace 30. Ok, digamos que cada quien pudiera asumir, si quiere tener una relación extramatrimonial como quiera, pero aquí hay un detalle. Glenn Castellano no solamente dijo eso. Dijo que cuando yo le pregunto, porque yo puedo como fiscal general entrevistar. ¿Usted mismo hizo las entrevistas, fiscal? Claro que las hice. ¿Y por qué usted decidió hacer las entrevistas? En las primeras horas, en las primeras horas, antes que pasaran las 48 horas, yo la... ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo usted directamente? Porque yo lo he hecho en otros casos. Cuando fui defensor del pueblo, yo fui presidente, dirigí la comisión de investigación de la masacre de El Callao, conocida en aquel momento, no sé si recuerdan ustedes, como la masacre de Tumeremo. Ocurrió que un grupo de mineros fueron desaparecidos, no se sabía quién, y empezó la conjuntura opositora, que era la Guardia Nacional que los había masacrado y matado. Otros decían que no había pasado nada. Mi equipo de defensoría del pueblo, en aquel momento, en Bolívar, me refiere de manifestaciones de las madres. Yo soy en eso muy intuitivo. Cuando tú ves una madre, yo vi una foto de una madre de 70, unas abuelas de 80 años con las caras de sus hijos pidiendo dónde está fulano, yo dije, aquí hay que ir a fondo. Como defensor del pueblo que me tengo que velar por los derechos humanos, alerté sobre el tema y... Y ahora usted decide... Fui, no fui, fui, investigué los hechos personalmente, entrevisté testigos que me revelaron a mí en lo personal, en las entrevistas, dónde estaban, dónde habían ocurrido los asesinatos y dónde pudiera haber existido el autor intelectual, que terminó siendo la dueña de una finca, que con un capataz no llegó, adivina dónde, a la fosa donde estaban los cuerpos. Entonces, me tocó luego dirigir la comisión sobre lo... de investigación. Siendo defensor del pueblo, tenía las atribuciones para investigar en materia de violación a derechos humanos, los desapariciones, sobre la llamada masacre de Barlovento, campesinos que desaparecieron de repente en un operativo que hizo algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Barlovento. Comenzamos a hacer las investigaciones, entrevistamos a los familiares, entrevistamos soldados, logramos que uno de los soldados nos llevase al autor material de los hechos, que terminó siendo un teniente coronel y varios tenientes que están detenidos por la fuerza y la fortaleza que luego tuvo el Ministerio Público ya durante mi gestión, porque estamos hablando que la masacre de Barlovento ocurrió en el 2016, ¿no? Yo me hago fiscal general, me nombran, me designan fiscal general de agosto del 2018, por lo tanto tengo conocimiento extremo de ese caso, ya en esta segunda fase. Entonces, ya uno puede, uno tiene atribución, uno tiene cualidad para poder entrevistar. Y lo hice, te estoy narrando estos casos, pudiera narrarte otro, pero me lo reservo. Donde uno tiene, mira, la preocupación de llegar a la verdad, porque yo he supervisado toda la investigación, hablando con los fiscales, entrevistándome con ellos periódicamente, con el órgano auxiliar. Armamos en abril una mesa técnica que me tocó dirigir, donde participó el Ministro de Raciones Interiores, el viceministro, todos los jefes policiales, y dijimos, vamos ahora a una tercera fase de investigación para llegar a la verdad. Incluso, si me permite, se lanzó una recompensa. Recordamos que se lanzó una recompensa. O sea, esa recompensa hablaba de que veníamos ya con otra visión de llegar a la verdad. Un poco para atraer un sector que pudiera estar allí, escondido, y participante en los hechos. ¿Qué pasa ahora? Marjorie nos lleva a Glenn Castellano. Glenn Castellano habla. Cuando yo lo increpo, le digo, ¿por qué crees tú, en caso de que fuese Maggi Kumari, la responsable, la presunta autora intelectual, del hecho, ella buscaría desaparecerlo y matarlo? Y él allí revela una posible teoría de investigación. ¿Cuál era? Él dijo los negocios turbios de corrupción que ella tenía con los proveedores del INSEE, las peleas permanentes con Carlos Lanz sobre el comportamiento corrupto de ella. Esa es otra línea de investigación, fiscal. Obviamente. ¿Quiere un poquito de agua, fiscal? Sí, no. Obviamente que sí, tú tienes razón. Y está comprobado, yo lo dije ya varias veces. Esa fue la línea de investigación que a partir de esta nueva etapa, estamos hablando del mes de julio, donde, te digo, nosotros tenemos sin dormir prácticamente en duermedela desde el pasado sábado. El viernes. Estamos a viernes, ¿no? Estamos a viernes. Entonces, a mí me ha tocado amanecer haciendo estas pesquisas, interrogando, etc. Me corresponde, aquí ningún pirata del derecho, uno por ahí salió diciendo que a un fiscal ya no le corresponde hacer entrevistas. Por Dios, bueno, son gente raspada. Ni siquiera conocen del derecho penal uno o dos. O sea, si tú eres el titular de la acción penal, lidera la acción penal y tienes subordinado órganos accionales de justicia, tú puedes indagar. Y yo asumí personalmente esta, por responsabilidad de Estado, porque obviamente el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, incluyéndolo, está sumamente, siempre desde que ocurrió el hecho, hasta ahora, preocupado por lo que ha pasado, por todo lo que ha ocurrido, sin descartar ninguna teoría de nada. Y bueno, mira, Glenn Castellano nos lanza primero a esa, vamos a decir así, línea directa ya del por qué, sería ese el móvil. Y aparecen entonces las otras personas que se han detenido después. Luego, en posteriores interrogatorios va diciendo más cosas. Entonces, él ya se está asumiendo, no solamente delator sabiendo algo sobre el móvil. Mira esto primero. Lo antijurídico que es aquí. Lo negativo, oye, alguien que por corrupción quisiera desaparecer a alguien. Pero él dice que lo suponía. Ya en los otros interrogatorios, sucesivas horas, él va diciendo cosas como esta. ¿Y continúan los interrogatorios de Glenn Castellano? Pero escucha, escucha, él va diciendo cosas como esta. Aparte de eso, ella, mira esto, es la autora intelectual. En otra escala de su delación, previa a hacerla en el tribunal, él dice, definitivamente, confiesa. Bueno, mira, ella a mí me contactó tres meses antes del hecho. Ocho de agosto me contactó en el mes de junio. Junio, julio, otros tres meses antes. ¿Para qué? Me dice, te voy a dar ocho mil dólares y quiero que, ya estoy harta de las peleas con usted. Yo estoy repitiendo lo que textualmente ha revelado, ya ha dicho Glenn Castellano, ante el tribunal y ante el Ministerio Público. Ojo, porque todo esto que te estoy narrando aquí en vivo, él lo dijo el pasado día jueves, ante un juez, Tribunal Cuarto de Control y Terrorismo de Caracas. Ya entonces hay un autor intelectual. Una suma muy alta fiscal, además, ocho mil dólares. Él incluso dice que queda una deuda de cincuenta mil dólares más. ¿A quién? A unos planes. Señala nombre. No lo voy a decir acá. Nombre, los nombres, los pseudónimos de los sicarios. ¿Y están identificados? Están identificados, uno de ellos detenido, donde él dice, incluso el lugar donde ellos operan, él dice que como él estuvo preso en Tocorón, Glenn Castellano duró un año preso en Tocorón, entre el 2010 y 2011, y previamente entre el año 1997 y 2000 estuvo preso por asalto a mano armada a un banco con fusil en Barcelona, atracó un banco en Barcelona. Duró tres años preso en Puente Ayala, cuando Puente Ayala era una de las cárceles más peligrosas de este país. Y luego duró un año preso en 2010-2011 en Tocorón. Entonces, ella lo busca a él porque además de ser expresidiario, 2010-2011 estuvo por robo de carros, de vehículos, etcétera, porque tenía contacto con el planato de Tocorón. Entonces, ella le dice, búscate cómo salir de este señor que ya no aguanto más la lidia, las peleas permanentes que tengo con él, porque se opone a que yo haga mis negocios, mis cosas. Es lo que él delata, lo que él dice ante el tribunal. Él contrata entonces a estos sicarios que posteriormente son los que ejecutan materialmente la acción abominable de matar, desaparecer a Carlos Lanz. Entonces, fíjate tú que lo antijurídico estaría en la contratación muerte por encargo de utilizando sicarios de una persona, en este caso Carlos Lanz. Su desaparición, el pago obviamente, homicidio, sicariato, simulación de hecho punible, encubrimiento, también están los actos atípicos y también antijurídicos de corrupción. Y la brutalidad del crimen fiscal. Por supuesto, o sea, yo quisiera en ese caso no detallar mucho por razones obvias y respecto a tu audiencia. Pero la pregunta es si eso también tiene un fenso desde lo judicial ante la brutalidad cometida por el crimen. Sí, todo asesinato es brutal, sea como fuere. Si lo acompañas de una desaparición, doblemente así. Y si los autores intelectuales y materiales simulan el hecho punible, también. Entonces, no es que Glenn Castellano dice yo vi cuando pasó y ocurrió esto. No, es que él dice yo participé. Él admite los hechos. O sea, no estamos hablando de cualquier testimonio. Estamos hablando del testimonio de alguien que admite es criminal y es responsable en la desaparición de Carlos Lanz. ¿Ve lo importante de él? Porque alguna gente interesada pudiera decir que eso no tendría plena prueba. ¿Cómo que no va a tener el testimonio, la admisión de los hechos, la delación ante un tribunal de alguien que se autocalifica responsable de la acción? Con todo. Entonces, él allí nombra a una serie de personas. Tito Viloria, supuestamente, según él, estamos en presunciones, en etapa de juicio, ¿verdad? En audiencia preliminar acaba de ocurrir jueves y viernes. Ahora vienen los 45 días para acusar y luego todo lo demás que implica la fase de juicio. O sea, la fase preliminar, la fase intermedia, la fase de juicio, etc. Estamos en ese proceso apenas. Yo quiero destacar a la audiencia nacional e internacional, tuya, Tatiana, y de Telesur, ese hecho. O sea, no es que el caso se cerró, no es que ya terminó la investigación, no. Sigue en curso con estos elementos. ¿Y en estas fases qué investigación continúa, fiscal? Allanamiento, pesquisa, lugares de interés, personas que son necesarias para el Ministerio Público en tomar como indiciados, como testigos. Y en ese sentido han ocurrido las audiencias de imputación, si me permite. Yo creo que es bueno señalarlas. Luego de más de 200 diligencias en dos años, hay que ver lo que significa la diligencia. Por ejemplo, experticia forense, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, pruebas de polígrafo, inspecciones técnicas a su vivienda y otros sitios, recorrido con drones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de perfiles financieros, extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento, ensayos de luminol, verificación de puertos y aeropuertos, despliegues en los estados Huarico, Bolívar, Aragua y Caracas y lo que queda todavía. Experticia psiquiátrica. Entonces, mira, son 200 diligencias o más que involucran algunas de estas experticias que te estoy mencionando, que van arrojando todo esto para entre miércoles y jueves de esta semana nosotros haber imputado con privativa de libertad a Mayi Kumari, a Glenn Castellano, si me permite dar algunos de los nombres de las personas involucradas en este abominable hecho, Diego Alexe Atertoa Tamayo Nader, Ender, Aleska Berenice Gil Kumari, Avia Yala Esperanza Lanz Kumari, Elie Enrique Pinto Moreno. Ella es la hija del segundo matrimonio del profesor Lanz. Sí, Zayda Elizabeth Suárez, Darwin Alejandro Zambrano, Oliver Alexander Medina Sánchez, Glenn Rafael Castellano Hernández, que es el delator y admite los hechos, Tito Viloria, o sea, Tito José Viloria Carrillo, que según la delación de, y la versión de Glenn Castellano presuntamente es el que saca a Carlos Lanz de su casa, él es Eduardo Becerra Pulido, capataz de la finca del coautor, José Antonio Pinto Moreno. Bueno, mira, todos ellos entre jueves y viernes han sido imputados por diversos delitos, no todos tienen el mismo delito, no todos tienen la misma antijuricidad, la misma tipicidad penal, no. Por ejemplo, en el caso de Glenn Castellano aparece como coautor, testigo presencial y delator. Tito Viloria aparece como coautor, parte del círculo de las amistades de Carlos Lanz. El y Eduardo Becerra Pulido aparece como capataz de la finca. Ahora tú me dirás cuál fue la corrupción. Bueno, mira, todo este blanqueo de capitales que hace Tito Viloria, según destaca Darwin, exyerno de Maye Cumare, fue pareja de una de sus hijas, del primer matrimonio. ¿De cuánto dinero aproximadamente se puede establecer en este momento fiscal? No, no, no te pudiera referir porque te hubiera, fíjate tú, de... En el caso de corrupción. Este Darwin dice, y confirma, así de frente, mira, ve, Tito Viloria le blanqueaba los capitales, le legitimaba toda la corrupción que hacía Maye Cumare para obtener, dijo, una finca en Cogedes, se llama La Fortaleza, una casa de playa en Tucacas, dos apartamentos en Maracay, dicho por Darwin y ratificado también por Glenn, fíjate, ya son varios. Glenn dice que ella con un círculo de proveedores a cada uno le metía sobreprecios a esas contrataciones para darle esas coimas, esas comisiones posteriormente a sus amigos, Tito Viloria y viceversa, ¿no? Ella le subía para que le dieran a ella un porcentaje y ella a veces lo repartía con estos sujetos. Glenn Castellano, Zayda, la esposa de Tito Viloria, ¿no? Fiscal. Que ya la mencionamos en algún momento, Zayda Elizabeth Suárez. Entonces, fíjate, hay antijurisidad, es decir, existe un hecho negativo, cruel. Hay un móvil, que yo quiero decirle a la opinión pública acá, en algún momento quisieron decir que era político. El Mossad israelí con la CIA, con paramilitares colombianos y con agentes del Estado venezolano. Imagínate la escala, pero sin mostrar una prueba siquiera, Tatiana. De la vinculación del volante del Estado. Sin mostrar una prueba, nada. Hay fiscal, hoy un comunicado del comité por la búsqueda ante la desaparición del profesor Lanz, donde dicen que nunca trataron de obstaculizar el proceso que lo que hicieron fue tratar de ayudar y que ellos no pueden asumirse responsables que la esposa de Carlos Lanz haga parte de ese comité. Yo no hago polémicas de ese nivel, solo te digo con las pruebas en la mano que el comité cuya líder, jefa, no había otro jefe, tenía un solo jefe, Maggi Kumari, ¿quién era la jefe del llamado comité de búsqueda de Carlos Lanz? Maggi Kumari. Ella era, como decir, la presidenta del comité, o la secretaria general. Los demás podían ser colaboradores. Refería que sí, que era la CIA, que era el Mossad israelí por venganza, un hecho que había ocurrido casi cuarenta y pico años antes, donde el propio Lanz estuvo, pagó cárcel por ello, diez años, es decir, judicialmente estaba saldado hacía décadas, entonces, por venganza. Mira, si fuese así, tú te imaginas. Eso lo decía el comité. Pero luego, en la última etapa, de frente, ya venían con que fue toda esta gente con colaboración de agentes del Estado. Imagínate qué cosa descabellada. Mira, pero no presentaron una prueba. ¿Cuál agente del Estado? ¿Qué órgano policial? ¿Qué órgano auxiliar de justicia? ¿Quiénes? Entonces, obviamente... ¿Será entonces que eran varios comités fiscales que había? No, yo digo que era la cuartada. Porque, de hecho, sí había un grupo de personas en Venezuela con el deseo de ayudar al Ministerio Público en la búsqueda del profesor Carlos Lanz. Sin lugar a dudas, pero los manipuló Maggi Kumari. Totalmente. Porque les comienza con esto y otros se pliegan de buena fe, tal vez, a creerle, pero sin mostrar pruebas, te repito. Entonces, sin duda que sí, se convirtió ese comité que lideró, cuya presidenta, secretaria general, era Maggi Kumari, en total obstaculizador de la justicia. Porque tú no puedes, paralelamente, llamarte comité de búsqueda. ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a buscar? Mira todas las experticias que te mencioné. Doscientas. Tú sabes, costos, días, hombres, logística que ha utilizado el Estado venezolano, el Ministerio Público y órganos auxiliares para esto. Movilización de aviones, helicópteros, carros, drones, expertos, policías, luminol, unidades criminalísticas movilizándose a varios estados, fiscales trabajando, policías. Mira, eso amerita, estamos hablando de una investigación de alto nivel que siempre explicamos, la estábamos haciendo así, incluso cuando había silencio de parte nuestra comunicacional, porque yo no tengo, porque está a cada rato dando una rueda de prensa sobre el caso Carlos Lange. La di tres veces, dos, fíjate, una en la primera etapa, otra en la segunda y esta en la tercera etapa. No sé si me capta. Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y la familia estaba al tanto de cómo avanzaban las investigaciones? Mira, cada vez que yo daba una declaración, Maggi Kumare se irritaba. Y salía a ofender la acción del Estado venezolano y del Ministerio Público, diciendo que por qué yo decía que la desaparición de Carlos Lange fue voluntaria, que no fue violenta. Pero es que no fue violenta, fue totalmente pacífica. Él sale con alguien de su extrema confianza. Aparte, Tito Viloria era Maggi Kumare, porque ella se pierde en una hora y no le abre la celda y aparece luego en el INSEE haciendo un operativo de limpieza en la época en que nadie salía de su casa con temor a ser contagiado del COVID-19 y morir, estar hospitalizado, entubado. Ah, no, ella se tiró nueve, ocho horas en el INSEE y después aparece a las seis y dice desapareció Carlos Lange, no lo vi. Su hija, ¿por qué se levanta a las doce del mediodía? O sea, fíjate, todo como que nadie, dentro de la casa no lo vio nadie. La mujer de servicio había sido votada, o sea, la despidieron. Ah, mira, aquí yo puedo pensar que había una coartada perfecta. Dijeron ellos, ¿para qué? Nadie vio, nadie oyó. Estoy, profe, fiscal, a punto de despedirlo, pero me queda una pregunta por hacerle. Además de la línea de investigación sobre la corrupción, ¿qué otras líneas, producto mismo de la desaparición y el asesinato del profesor Lange, se mantienen? ¿Usted cree que prácticamente con todos los hechos, lo que nos ha narrado, lo que contó en la rueda de prensa, están los hilos atados? Hasta ahorita esta, es la línea de investigación que tenemos ahorita. Las constantes choques entre Lange y Kumare por estas acciones, donde BME podemos ver, hay corrupción propia, hay legitimación de capitales. Y donde, fíjate, Glenn Castellano, cuando yo le interrogo en las primeras de cambio, en la entrevista, yo le decía, ¿dónde estabas tú el 8 de agosto? Sospechando de él, pero sin tener todavía nada, o sea, pero me daba, me daba, ¿cómo te explico yo? Intuición. Cierta grima, cierta intuición, son años de trabajo, son años de estudio. Yo soy activista de derechos humanos desde el año 1977, ¿y qué investiga un activista de derechos humanos? Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Entonces tú dices, bueno, pasó esto aquí, no, dicen que la policía no fue, dicen que tal miembro de la Fuerza Armada no fue, te estoy hablando de los años 70, 80, 90, y en esta etapa, que me ha tocado ser, por ejemplo, bueno, defensor del pueblo, fiscal, o cuando fui constituyente, que nos tocó redactar el título de Derecho Humano a la Constitución. Es decir, uno tiene una experiencia, por Dios, en averiguar qué, ejecuciones extrajudiciales que son asesinatos, torturas, desapariciones forzadas en la época de la Cuarta, violación a domicilio, violación a la integridad física, por Dios, entonces, ¿qué te pasa? Le digo yo a alguno. Uno llega a tenerlo solo en la intuición, sino yo tengo enfrente a este sujeto que sé, uno, estuvo tres años preso en Puente Ayala, en la peor época de Puente Ayala, por atraco a mano armada de un banco. Luego, de 2010 a 2011, preso en Tocorón, uno de los pranatos más terribles del país, por hurto de vehículos y pertenecía a una banda que robaba carro. Claro, yo lo tengo enfrente, ¿qué puedo pensar? ¿Que es un niño de la calidad que es un monaguillo? No. Este hombre, yo decía, está metido en esto y está ocultando información. Entonces, cuando él suelta lo del móvil, que pudo haber sido el tema de la corrupción, yo le pregunto, ¿qué hiciste tú el día sábado 8 de agosto? Mira este detalle. Y él agarra y me dice, yo fui a entregarle a Maggi Kumare un libro que se llama El Sambo Andresote. Ve que hasta lo anoté. El Sambo Andresote, El Cimarron de Yaracuy, escrito por Marcial Rodríguez. Yo digo, un libro, tú. Y ella te lo pidió, sí, ella desesperada un día anterior, o sea, el 7 de agosto, me dice, por favor, te vienes a las 10, 10 y media, al INSE, que voy a hacer un operativo de limpieza, a entregarme el libro. O sea, el poeta Glenn Castellanos, el bibliotecario Glenn Castellanos. Yo le digo, mira, tú siendo un atracador de banco, un hombre que casi la mitad de su vida había estado preso en estaciones de policía, tú eres ahora un bibliotecario, o sea, tú eres director de una biblioteca, ¿de dónde sacaste ese libro? Pero fue la coartada. ¿Se la lleva? No, para yo estar ese día ahí. Luego él dice que fue la coartada para él entregarle a ella el parte de guerra sucia, que es decirle, mira, ya ha sido entregado a los sicarios que van a ejecutar el crimen. Los fiscales le preguntan esto, este detalle, a Maggi Kumari, en los interrogatorios. Mira esto, le preguntan. Usted el día 8 de agosto se vio con Glenn Castellanos en el INSEE, ¿sí o no? Sí, lo vi. ¿Por qué? Porque él fue a entregarme el libro El Sambo Andresote, El Cimarrón de Yaracuy, escrito por Marcial Rodríguez. El fiscal le dice, pero explique, ¿por qué usted no se lo pidió a una colega profesora? ¿Por qué no se lo pidió a alguien que esté, se ha letado? ¿Por qué se lo pide a un atracador de banco? Ella dice, bueno, porque él es amigo mío y él es un lector, él lo tenía. Y yo ese libro se lo iba a regalar a un dirigente social afrodescendiente. Porque, mira, eso no se lo cree nadie. Ojo, lo acaba de decir ella hace 24 horas, confirmando que Glenn Castellanos estuvo ahí a darle un libro. Mira, dos más dos son cuatro, no sé si me estás entendiendo, por favor, la opinión pública. Entonces, obviamente, estos son elementos de convicción, hay que entenderlo, ¿no? Para luego enredarse, contradecirse y no explicar dónde estaba ella de las ocho y media a las nueve y media. Yo puedo calcular que ella lo saca también, se lo pudo haber entregado a Tito Viloria, porque hay un detalle, nunca salía Carlos Landa de su casa sin avisar para dónde iba. Ese día, dice Mayicumare, fue la primera vez que lo hizo y rompió su protocolo de seguridad. Pregunto, ¿cómo puede ser eso posible en alguien que era extremadamente vigilante de cuándo salía, cómo salía, llamaba y avisaba? O sea, casualmente ese día no lo hizo. Y casualmente ese día se le ocurrió limpiar la sede del INSEE. O sea, yo siento que efectivamente, a pesar de que estamos en una fase... O sea, usted, tengo que despedirlo fiscal, pero los hechos, ¿cree usted, por todo lo que nos ha narrado, por las experticias que se hicieron, están claros? Claros. Mira, yo pienso que preliminarmente están claros, porque yo lo dije en la rueda de prensa el pasado miércoles, estamos en una fase preliminar. Apenas ocurrió jueves y viernes la fase de imputación. Vienen 45 días, vendrá la fase de acusación. Luego vendrá la fase de juicio. No sé si me captas. Hay un proceso que apenas está empezando, pero que tenemos estos elementos para haber hecho lo que hicimos entre jueves y viernes, que es primero la audiencia de delación del imputado Glenn Castellano, el jueves, y la del viernes, la de los 12 restantes que él fue señalando. Y que, por cierto, muchos de ellos confirmaban, por ejemplo, Tito Viloria confirmó que sí, que él le pagaba comisiones a... confirmado, o sea, escrito. Yo le pagaba comisiones a ella del trabajo que ella me daba. Darwin dice que él era el que le blanqueaba los bienes y los ponía su nombre. Todos vinculados con la línea de investigación de corrupción. Sin dudas, y son personas cercanas a ella. Diego también dice parte de lo que aquí te narro, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante indicios de mucha fuerza que van más allá de una conjetura. Y que también tiene algo revelador. Glenn Castellano no es solamente un testigo que yo venía pasando y vi. No, él dice, yo participé, yo soy coautor, yo admito y voy a delatar, pero aparte soy testigo de lo que ocurrió. Eso te da un elemento de carácter jurídico que te permite investigar toda la tipicidad y la antijuricidad que ha ocurrido. Muchas gracias, fiscal, por todos esos detalles, por tomarse este tiempo para contarle a toda nuestra audiencia de América Latina, el Caribe y el mundo por todos esos detalles de un caso sobre el que millones y millones de venezolanos y venezolanas pues han llorado y lo han sentido como propio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tatiana, Patricia, a Madeleine por haberme invitado. Muchas gracias. Así vamos a una pausa brevísima en esta emisión de Noticias. Ya venimos con más. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros.